bueno buenos días queridos amigos aquí empiezo vuelvo mejor dicho vuelvo no empiezo puesto que con un tema que vamos a decir nuevos porque es un tema que aunque he subido dos o tres vídeos intentando tocarlo y haciendo alguna con el practice chanter y con la gaita algún ejercicio aún no controlo bien y es un tema que coincide cuando empecé a aprenderlo con el confinamiento con el lock down y este tema se llama Sir Colin Campbell farewell to Crimea Sir Colin Campbell fue un personaje bastante importante en las guerras de Crimea también estuvo en la batalla de Alma fue el líder de la highland division en balaclava después fue también en la india en el gran motín en fin un típico hombre de la era victoriana pero el tema es curioso porque no he visto ninguna interpretación con gaita lo he aprendido de un tutorial que me llamó la atención porque yo conocía al personaje al famoso de la thin red line la estrecha o delgada línea roja y el cuadro que hay en el museo imperial de la guerra en londres de la doble línea de red coats de casacas rojas del 93 de highlanders conocía al personaje pero no conocía el tema y el tema es de autor anónimo según he podido comprobar es un tema que no es difícil de tocar y es muy agradecido es bonito yo estoy intentando tocarlo en la gaita de forma decente debo decir que está recogido en el scott guards settings standard settings book número 1 en la página 236 para aquellos que entiendan de música y de partituras lo pueden ver ahí y así pues al estar recogido por los scott guards en sus libros pues no se va a perder vamos con él voy a es un aire es una retreat march march y no es rápido es es lento pero yo voy a intentar hacerlo algo más lento si es posible y ahora esta parte se repite ahora empezaría ya la última parte que partimos de la de y ahora viene el final la última frase veis que la diferencia en las dos últimas frases es que en la última que pasa directamente ahí me equivocado voy a hacer voy a hacer la parte entera bueno espero que se haya podido ver bien este esta esta práctica de ser colin campbell farewell to Crimea bueno día amigos